mis amigas del alma un saludazo muy brutal hoy toca el turno de ver dónde comprar headsets económicos y de muy buena calidad porque muchas veces he visto gente que se va a comprar headset en walmart o en tiendas de celulares donde les venden unos headsets unos audífonos de una marca que nadie conoce de una calidad súper recontra mega pésima de un plástico fatal y a un precio súper más elevado de uno de mejor calidad y en una mejor tienda así que bueno veamos por ejemplo los precios que tenemos en stream tech vamos a llegar a un máximo de 25 mil colones así que bueno veamos por ejemplo esta salvada de mil colones marca maxel yo sé que obviamente no son la gran calidad pero son una salvatanda como decimos acá en costa rica ojo este vídeo es más enfocado para costa rica pero también para otras personas que son de otros países es importante también que vean marcas por ejemplo en este toshiba 5 mil colones y este toshiba les puedo asegurar que es mucho mejor de los que yo les dije que son marcas rarísimas por ejemplo veamos este xiaomi de 5 mil colones in-ear están demasiado excelentes vean hasta bonito están yo creo que insisto con esos 5 mil colones están mejores que esos headsets rarísimos bueno estos de 6 mil maxel bueno y uno puede ir ahorrando un poquito más 7 mil genius una marca pues algo conocida veamos red dragon una marca que yo siempre recomiendo mucho que de hecho yo tengo dos headsets de esta marca red dragon ojo 9 mil 500 colones y es una muy buena marca insisto mci 9 mil 900 colones marca reconocidísima para que veamos que se pueden comprar headsets súper baratos a menos de 10 mil de muy buena calidad por ejemplo vean estos maxel 11 mil perdón 11 mil colones están muy bonitos están muy finos incluso para salir a correr y todo veamos estos maxel kits bueno están interesantes bueno pasemos a la siguiente página vamos a llegar a un límite de 25 mil colones ojo 15 mil colones unos t dagger dan está muy bonitos incluso esos shark un 17 mil colones estamos en stream tech en este momento estos check point vamos a marcar una conocida pero se ven buenos y aparte son una tienda que da garantías una tienda gamer y demás vean este de 19 mil colones marca rick bueno creo que es marca rick yo no sé cómo lo ven ustedes pero este headset se ve demasiado bueno a sólo 19 mil colones tampoco estoy diciendo que 19 mil colones no es nada que regalado y todo eso no nada que ver por ejemplo veamos este el mismo rick sólo que de color negro checkpoint esa marca que no la conocía hasta con rgb para un poquito más de fps a data ojo esta marca data muy bonito de xpg a bueno si se los ha visto por ejemplo los que yo tengo en este momento puestos estos que tengo acá me costaron 25 mil colones hace un poquito más de un año y veamos que acá bueno aquí está 25 mil colones no ha subido para nada el precio y es un precio excelente una marca brutal les digo que van a quedar como locos porque es muy buena la marca muy bueno el rendimiento y dura muchísimo veamos por ejemplo akg que es una muy buena marca 24 mil colones estos hyper x también 23 mil y bueno esto ya se pasa un poquito los 25 mil como yo les decía pero también hyper x cloud y bots creo que se dice así ahora bueno estamos en la tienda fake technology y veamos vamos a ver cómo están las marcas acá argon 4000 colones es una marca bastante reconocida bastante económica un headset de marca clip está a 11 mil colones y es bluetooth ojo cuidadito es bluetooth o sea inalámbrico vean este sharkon ya es bastante más llamativo y está muy bonito la verdad es que me llama mucho la atención 17 mil 500 sharkon a 18 mil colones hasta con luz rgb no me van a decir que no se ve bonito este headset la verdad es que se ve bastante brutal estos xiaomi por ejemplo estos xiaomi están están también están de calidad yo le hice un unboxing a este headset los primus gaming arcus 150 te tienen luz y toda la cosa son calidad son marca brutal no valen ni 20 mil colones un sharkon skiller 20 mil un patriot viper a 21 mil vean qué bonito está y es una marca muy buena sharkon 21 mil hasta con rgb primus gaming in ear ojo bluetooth 21 mil cooler master 22 mil 500 o sea hay marcas brutales hay marcas buenísimas que son económicas vean estas xpg a sólo 25 mil colones es el máximo que yo decía si quieren un poquito más por ejemplo vemos asus cougar corsair 30 mil o sea para que ustedes vean pero bueno el límite es 25 mil colones ahora vamos a la tienda intelect por ejemplo veamos este 2700 colones ojo imex después de eso pasamos a uno de cinco mil colones vale pero están bonitos están tan finos para cinco mil colones están de lujo esto de cinco mil colones la verdad es que no me gustan bueno a estos genios de misión si genios yo tuve uno de estos genios me funcionaron ahora vamos con unos school candy 7500 colones marca reconocida marca de nivel 7500 colones chiquillos vamos rápido marca marvo 9600 colones aquí tenemos genios a 10 mil 900 veamos estos headsets cat wg a solamente 11500 colones veamos estos hyper x no me gusta que tenga solamente un lado de los cascos tíos 12500 yo no compraría estos pero preferiría estos que son marvo inalámbricos veamos una cosa chiquillos veamos muchachos 15 mil colones de marca sennheiser quien tiene dudas de esta marca tan brutal veamos aquí el cam 10 15 mil 500 colones ahora veamos estos motor speed no moto speed perdón que es la marca del mousepad que yo tengo 17 mil 800 colones school candy 18 mil 500 veamos este es k wg a 19 mil con lucecitas y todos si quieren algo más estrambótico veamos esto por ejemplo 19 mil 500 cam días 19 mil 800 o sea ya me estoy hasta emocionando yo aquí diciendo las marcas y precios que están súper económico vamos a ver un poquito más arriba primus arcus 21 mil 500 vean marca racer ex light 7.1 a 22 mil colones o sea yo he visto como lo digo en tiendas de esas tiendas que nada que ver con cómputo o pc gaming y les venden o nos venden headsets de una marca rarísimas a más de 30 mil colones a veces 25 mil o 18 mil 19 mil pero se ahorra un poquito más se pueden comprar esos razer por ejemplo que les estaba mostrando veamos aquí otros razer 24 mil 500 vamos a estos primus 25 mil 500 los que yo les decía los que yo tengo por aquí que le hice un unboxing hace poco ahora tico tec vamos a ver cómo son los precios tico tec vamos a ver cómo están a ustedes con los precios ti tagger 12 mil 500 colones brutal se ven muy bonitos aquí están los primus arcus 150 t 14 mil ni siquiera 15 mil más 100 colones extech 15 mil hyper x cloud singer core 19 mil bueno vemos mucha calidad muy buenos precios raizen a 24 mil colones racer a 24 mil colones en algún momento voy a decir raizen porque a veces me enredo por ejemplo veamos logitech astro a 10 a 24 mil colones chiquillos veamos estos logitech astro a 10 gaming call of duty edición 24 mil colones como les digo para que ustedes sepan que aquí se pueden comprar marcas de calidad a buenos precios veamos jugar 24 mil colones y aquí ya nos pasamos un poquito más pero no es tanto 26 mil y demás ahora vamos con la gente de i gaming que son unos cadáveres no es que ellos casi que no tienen headset muy baratos pero tienen de calidad veamos estos hyper x cloud singer core 21 mil colones racer 22 mil hyper x 23 mil veamos estos racer 24 25 puro racer tienen aquí 26 mil y ya nos pasamos pero veamos que tampoco tiene marcas tan caras esto me gusta mucho estos logitech ya son un poquito más de 25 mil por ejemplo hay que ser honestos aquí está 6 mil colones más caros que en las otras tienden los hyper x que yo tengo aquí y bueno vamos a la última tienda porque tampoco voy a revisar todas porque si no hacemos un vídeo muchísimo más largo de lo que ya va por ejemplo estos audífonos para playstation 4 5 xbox y switch dice para todo mundo 15 mil colones estéreo headphone eso no me como que no me convence pero por ejemplo estos igual guardia 15 mil colones igual guardia 15 mil marvo 17 mil torto el beach 18 mil no me gusta que sólo tengo uno shark un 18 mil ya se ve más bonito marvo 20 mil o ni cuba esa marca no la conozco 21 mil colones unicuma 21 mil la verdad es que esta gente de en esta tienda vemos unas marcas que la verdad yo no conocía pero se ven de lujo se ven bonitas turtle beach es una muy buena marca headset shark un o sea está agotado shark un 23 mil colones veamos marca shark un 23 mil colones por aquí un racer tetra a 24 mil ojo marca cooler master 25 mil estamos llegando al tope racer también kraken ex light a 25 mil colones entonces bueno mis amigasos como les digo es mejor ir a una de estas tiendas y comprar buena marca a un buen precio porque insisto podemos ir muchas veces a esas tiendas y vemos cosas muy estrambóticas pero sus marcas rarísimas que yo prefiero comprar en esta tienda pero me están dando una mejor calidad y una mejor atención porque son tiendas enfocadas 100% para el gaming así que bueno mis amigasos espero que esto les haya ayudado y no sólo para la gente de costa rica sino para la gente a nivel mundial en general porque obviamente no hice un review de los headset ni nada de eso pero si estaba nombrando marcas interesantes con buenos precios así que bueno mis amigasos como siempre digo sin ustedes no sería absolutamente nada les agradezco brutalmente la gente que le da like a los que le dan dislikes a los miembros del canal se los agradezco de corazón y a todos en general así que bueno me despido con la frase mítica viva rayito y pura vida